Lo que estás viendo son 200,000 colas de caballo hechas de cabello humano. Combinadas, son al menos 40 kilómetros de cabello. Todas estas colas de caballo son donadas, pero no con todas se harán pelucas. De hecho, muchas se descartan al principio del proceso de fabricación de pelucas. Entonces, ¿cómo deciden qué colas de caballo conservar y cuáles desechar? Y una vez que el cabello pasa a la inspección, ¿cómo se transforma la cola de caballo en esto? Cortar el cabello es solo el primer paso del proceso y quizás el más fácil. Después, los trabajadores realizan más de 50 horas de trabajo manual para transformar las colas de caballo simples en pelucas completas. Esto puede llevar de cuatro a seis meses. Hair We Share es una organización sin ánimo de lucro que brinda pelucas gratuitas a personas que perdieron el cabello por una enfermedad. Sus cofundadores cuentan con la ayuda de 20 voluntarios para clasificar todas las donaciones en su sede de Nueva York. El cabello donado se clasifica en categorías de color, textura y longitud. Los clasificadores miden el cabello para ver si alcanza la longitud mínima de 20 centímetros. De lo contrario, no se puede utilizar. Además del cabello demasiado corto, hay muchas otras cosas que descalifican las donaciones, como los cabellos con mechas, enredados o simplemente teñidos. This is a big problem. This cannot be used. It cannot be used. Because the hair is not tied together in a rubber band and it's reversed, it will tangle. So it's not usable. The post office has rollers that the mail goes through and if it's in an envelope that's just a regular envelope, it gets torn and the hair gets caught in the rollers. Unfortunately, this is beautiful blonde hair, which we're always in need of, but we just can't use it. This came to us wet, so we appreciate that the person washed their hair, but it needed to be dry before they send it to us. This is now molded, and it smells bad, and it just cannot be used. When we can't use hair, unfortunately, we discard it. We have tried to find companies that will use it to clean up oil spills, and any of the companies we've contacted said that they're getting too much hair. So I'm going to put one together now, okay? Yeah, so this is black. So watch. Watch. No. Yep, we can call this black. El cabello se clasifica en ocho colores. When I look at hair, I see 40 colors. I don't see eight hair colors. Once the hair is all mixed together, you're not going to know if it's light brown or medium brown. And we all have more than one color in our hair, so it's perfectly fine. Se necesitan de seis a nueve colas de caballo para ser una sola peluca. Las que tienen color, textura y longitud similares se empaquetan juntas y se envían al fabricante de Air We Share. Allí, las colas de caballo pasan por un peine, para combinar de manera uniforme el cabello y eliminar los mechones desiguales o débiles. Durante esta etapa, se puede perder entre el 10% y el 60% del cabello, dependiendo de su fuerza y salud. Pero lo que queda es una combinación suave de cabello. A continuación, el cabello resultante se presiona en una placa de sujeción con pequeños alfileres metálicos para garantizar que no se vuelva a enredar. Una parte del cabello se coce en tramas, que luego se cocen a los lados y a la parte posterior del gorro de la peluca. El resto de los mechones se colocan a mano. Esto es lo que hace que las pelucas parezcan realistas. Los pequeños mechones de cabello se introducen de a uno en el gorro con un gancho. Se trata de un proceso extremadamente meticuloso que puede llevar hasta 10 horas por peluca. Después de colocar el último mechón, el fabricante envía la peluca terminada a Air We Share, donde se lava y se peina. Pero no se garantiza que todas las colas de caballo donadas llegarán a un fabricante, aunque se puedan utilizar perfectamente. Los cabellos no nos costan nada porque son enviados a nosotros. Todo es intensivo de trabajo. Si no tengamos la donación financiera para este año, no tendremos suficiente dinero para crear 3,700 cabellos. Esas cabellos tienen que estar en el inventario hasta que sean sponsorizados o financiados. Pero el cabello que sí se convierte en peluca encuentra un nuevo propósito con un nuevo dueño. Esas cabellos. Yo estoy emocionado, emocionado para obtener la peluca. Oh, es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. No es maravilloso. No es maravilloso. No es maravilloso. No es maravilloso. Pero, honestly, putting the wig on y having that beautiful, just this hair, makes me feel a little bit like my old self. It's a blessing. Sí.